Miren amigos, les digo que el Benji volvió. Aquí siempre nos bajamos de la banqueta, no se preocupen, pero yo vengo cuidándolos porque hay unos perros ahí que a ellos les da miedo. Por eso siempre se bajan de la banqueta en este pedacito. Pero quiero que vean el lenguaje corporal del Benji, por eso les digo que Benji volvió. Es interesante ver que él se siente mucho mejor y que realmente el problema, como ya les había comentado ayer, pues no era el tumor, amigos. Entonces el tumor, pues sí le causa alguna molestia, claro que sí, pues tiene ahí algo en el trasero que le está estorbando. Pero no era eso, era lo de su panza y se siente mucho mejor. Mírenlo, ahí está, tiene un excelente lenguaje corporal. Es como la cuarta vez que hace pipí y eso ya no había sucedido. Ya no había sucedido que fuera marcando el territorio, nada más que... Hola Benji, nada más que hacía pipí una vez y ya. Y bueno, ¿cómo le estamos haciendo para que haga popó? Pues le estamos dando ese producto que se llama Metamucil. Vente Tili. El Metamucil, que es como que fibra, fibra natural. Déjenme recogerlo de linda. ¿Qué hizo aquí? Muy bien. Que es como la fibra natural y le ha caído muy bien. Incluso hizo popó. ¿Se acuerdan que les había estado comentando que había hecho popó plana y cosas así? Pues no, las últimas veces que había hecho popó hizo popó redondita, súper bien. Y me siento muy bien. Hoy tenemos cita con el oncólogo a las 5 de la tarde. Está un poquito retirado, pero tenemos cita. Hablé con el doctor Luis el sábado o el viernes. Me dijo que él conocía a otros oncólogos, aparte de la señorita que ya nos atendió. Que si quería, nos podía hacer una cita para ver más opiniones. Y a mí me parece genial la idea de... Bueno, este oncólogo, ¿qué opina? Este otro oncólogo, ¿qué opina? Y... Porque mira, la oncóloga que... Véngase. La oncóloga que vimos en el... ¿Cómo se llama? En el consultorio de Luis, que ella vino. Pues nos recomendó la radioterapia que se hace en Guadalajara. Y es carísima de París. Carísima de París. 80 mil pesos aproximadamente. Para cuatro sesiones. Pero lo que nos estaba leyendo y lo que estaba viendo en los comentarios de ustedes también. Y lo mismo que me dijo el doctor Luis, es que creo que tienes que dejar al perro por un mes allá. Y se me hace muy cruel, amigos. Yo no me atrevo a dejar a Benji un mes allá. ¿Y por qué? Porque es demasiado estrés, amigos. Es demasiado estrés dejarlo en una clínica veterinaria por un mes. Y, bueno, hay otra terapia que se llama la electroquimio o algo así se llama. Que esa sí la hacen aquí en Monterrey. Pero, pues no sabemos cómo funciona. Porque el oncólogo nos dijo que esa electroquimioterapia no era... Como que no es tan profundo. No llega tan, tan profundamente. Entonces, nomás se le haría así por fuerita. Por eso era el hecho de que si lo iban a operar... Muchos me preguntaron cuándo lo van a operar. Creo que no se va a poder operar. La señorita que nos hizo la... La doctora que nos hizo la... La resonancia magnética. No es resonancia. Esa cosa que para ver por dentro en sus instrucciones recomienda no operar. Porque están comprometidas unas arterias y el intestino. Entonces, no sé. Hoy vamos a ir al oncólogo a ver qué opina. Oigan, vénganse por acá. Ya se pasaron del punto. Charly. Charly, ven por acá. Y miren su lenguaje corporal. Qué bonito. Benji, te ves hermoso, Benji. Este... No recomiendo operar, pero vamos a ver qué dice el oncólogo. Vamos a ver qué nos dice. La radioterapia es muy agresiva, amigos. Es muy agresiva. Y... No quisiera someter al Benji a eso. Si está bien así. Y si podemos controlar el tumor de que ya no crezca, creo que no se va a operar. O sea, mi decisión, hablando con el doctor Luis, es no operar y darle la radioterapia, lo que alcance así por fuerita. Como que les digo que no llega muy profundamente la radioterapia, la electroterapia. La radioterapia sí es así, pero la electroterapia no llega muy profundamente, pero ayuda a reducir el tumor. Entonces, a lo mejor darle la radioterapia, que esa sí se hace aquí en Monterrey. Que creo que, si no me equivoco, valía 4 mil pesos la sesión. O sea, los 200 dólares ya les había comentado esto. Y para no estresarlo, amigos, porque no quisiera yo dejarlo un mes en Guadalajara. Claro que yo me quedaría ahí pendiente de él, pero un mes. ¿Y qué va a pasar con los demás perritos? ¿Quién los va a cuidar? Y... Benji, ¿qué estás comiendo? No deberías de comer cosas de la calle. Puras cosas de la casa. Ay, es que quiero recuperar mi peso perdido, travieso. Vente. Y... No sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué harían con su perrito? Yo no quisiera estresarlo, no quisiera llevármelo un mes para allá. Y mejor prefiero disfrutarlo a Benji y aquí darle buena calidad de vida. Y cuidarlo mucho y así. No sé. Como quiera, vamos a ir a ver qué nos dice el oncólogo. ¿Verdad, Charlie? Para ver qué... Para ver qué opina él, ¿verdad? Los expertos. Nosotros estamos solamente haciendo... Eh... Pues... No sabemos realmente. No sabemos realmente. Necesitamos que el oncólogo nos diga qué hacer. Comenta qué opinas porque leo todos los comentarios y es muy importante para mí. Sé que muchos aquí tienen experiencia en este tipo de casos porque les ha pasado a sus perritos. Y me encantan sus comentarios. Muchas gracias por comentar, por compartir su sabiduría con nosotros. Es súper importante, sí. Entre todos podemos aprender más de todo, ¿verdad? Que tengan un buen día y bye.